Para la señora Teresa Velázquez y para todos sus hijos con mucho cariño Vamos a ver, Arana, ajá, eso es, que lindo, ajá Y con son y sabor No te he dado motivo para que me abandones No te he dado motivo, quiero que reflexiones Si no hay sinceridad, ¿qué le vamos a hacer? Ya no quiero llorar, hay que saber perder Si no hay sinceridad, ¿qué le vamos a hacer? Ya no quiero llorar, hay que saber perder Perder lo que más quiero, sabiendo que ya Si muero, perder, tía, sí prefiero Si no hay sinceridad Perder lo que más quiero, sabiendo que ya Si muero, perder, tía, sí prefiero Si no hay sinceridad Vamos ahí, vamos Teresa Con sabor, ajá Vamos ahí, rico No te he dado motivo para que me abandones No te he dado motivo, quiero que reflexiones Si no hay sinceridad, ¿qué le vamos a hacer? Ya no quiero llorar, hay que saber perder Si no hay sinceridad, si no hay sinceridad Si no hay sinceridad, ¿qué le vamos a hacer? Ya no quiero llorar, hay que saber perder Perder lo que más quiero, sabiendo que ya Si muero, perder, tía, sí prefiero Si no hay sinceridad, si no hay sinceridad Si no hay sinceridad, ¿qué le vamos a hacer? Hay que saber perder Si no hay sinceridad, ¿qué le vamos a hacer? Hay que saber perder Si no hay sinceridad, ¿qué le vamos a hacer? Hay que saber perder Si no hay sinceridad Si no hay sinceridad, ¿qué le vamos a hacer?